Bueno, estos tres días la verdad es que la franquicia de Monster Hunter ha tenido noticias bastante interesantes. Comencemos. La primera es que Monster Hunter World Iceborne ya ha conseguido superar las 10 millones de copias vendidas. Una expansión que salió, si mal no recuerdo, en septiembre de 2019 y que llegó luego para PC en enero de 2020. Lo cual, oye, ha pasado bastante tiempo, pero ha conseguido llegar a esa cantidad y eso es algo que está bastante bien. Ahora, ¿qué pasa con Sunbreak? ¿De ellos también han dado noticias? Pues sí, han dado noticias y muy interesantes. Mientras que el otro día Monster Hunter ya anunció de que Monster Hunter Rise Sunbreak ha vendido un total de 5 millones de unidades. Siendo que este juego salió el 30 de junio, es decir, que en 7 meses Monster Hunter Rise Sunbreak ya ha acumulado la mitad de ventas de las que ha tenido Iceborne en 4 años. O sea, es muy bien que Iceborne ha llegado a 10 millones, pero ha llevado 4 años. Mientras que Iceborne estaba en PlayStation, Xbox y en Steam, es que Monster Hunter Rise Sunbreak solamente está en Steam y en Nintendo Switch. Lo cual es un hito bastante importante. Y hablando de Monster Hunter Rise. Hoy Monster Hunter Rise ha salido para Xbox Series X, S, Xbox One, Windows, Game Pass de Xbox y Game Pass de PC, PlayStation 5 y PlayStation 4. Lo cual, esto va a suponer un gran número de ventas para el videojuego. Si alguno de vosotros tiene un Xbox o un PC y no sabe si quiere jugar a Monster Hunter Rise, yo lo que le recomiendo es que pilléis Game Pass que por un euro, oye, podéis probar este juego y más. Y tampoco hay que olvidar de que si ya Monster Hunter Rise Sunbreak en solo dos plataformas ha vendido 5 millones, luego cuando llegue la primavera de 2023, eso va a suponer un gran aumento en las ventas a priori, en lo que a mí me parece a opinión personal. Así que yo creo que ahora mismo Monster Hunter está en un momento bastante bueno lo que es en la saga. Y Monster Hunter Rise está suponiendo un gran aumento en las ventas de la saga y más gente está llegando en menos tiempo que lo que fue en su día Monster Hunter World. Así que nada, esto era un video de noticias que os quería dejar y cualquier cosa como siempre, déjame en los comentarios que yo con mucho gusto os responderé. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!